. Juan D'Artes evalúa la posibilidad de dejar el país junto a su esposa. . Hace una semana Juan D'Artes fue acusado de violación por Telma Fardin. . La joven actriz, acompañada del colectivo de actrices argentinas, denunció públicamente que el hecho habría ocurrido cuando ella tenía 16 años y se encontraba en Nicaragua, debido a una gira de patito feo. . Por otro lado, el pasado 8 de diciembre, Telma lo denunció penalmente en el juzgado de género del país vecino. . 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 También, sumarían estos días una nueva acusación por parte de una productora. . 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 No obstante, según la revista Noticias, el intérprete hizo un informe sobre su situación y planteó la posibilidad de un plan de exilio, por un tiempo indeterminado, debido a que ni siquiera puede salir a la calle. Esta decisión se podría llevar a cabo después de que el intérprete viaje a Managua para ponerse a disposición de la justicia nicaragüense. 8. Según el portal Exito Eina, el destino elegido para pasar a los racismos sería su país natal, Brasil, algo que estaría consensuado con su esposa. María del Carmen Leone lo apoya y contiene completamente. 9. Es toda una mentira. Son calumnias. 10. Esto es un vuelto para Juan, declaró según David Gablin, panelista de Pamela La Tarde. 10. Con respecto a su situación judicial, cabe recordar que Fernando Burlando se negó a hacerse cargo de su defensa. Según revelaron en el programa de Pamela David, Juan se habría reunido con tres conocidos letrados. 10. Uno le habría pedido 300 mil dólares para defenderlo, el otro rechazó el caso y el tercero le reprochó a sus dichos en la entrevista con Mauro Viale. Con lo cual, cabría también la posibilidad de que su defensa judicial y mediática la asuma a un abogado oficial. 10. Hace una semana Juan D'Artes fue acusado de violación por Telma Fardin. 11. La joven actriz, acompañada del colectivo de actrices argentinas, denunció públicamente que el hecho habría ocurrido cuando ella tenía 16 años y se encontraba en Nicaragua, debido a una gira de patito feo. 11. Por otro lado, el pasado 8 de diciembre, Telma lo denunció penalmente en el juzgado de género del país vecino. 11. Además de las declaraciones de Fardin, el actor fue acusado de acoso por, Calu Rivero, con quien trabajó en el año 2012 en la novela Dulce Amor, Anacoaxi, quien había compartido algunas escenas en Gasolero. 11. Y Natalia Juntos, parte del elenco de la tira se dice Amor del 2005. 11. También, sumarían estos días una nueva acusación por parte de una productora. 11. En medio del escándalo mediático, D'Artes se refugió en su casa del barrio. 11. No obstante, según la revista Noticias, el intérprete hizo un informe sobre su situación y planteó la posibilidad de un plan de exilio, por un tiempo indeterminado, debido a que ni siquiera puede salir a la calle. 11. Esta decisión se podría llevar a cabo después de que el intérprete viaje a Managua para ponerse a disposición de la justicia nicaragüense. 11. Según el portal Exito Eina, el destino elegido para pasar al ostracismo sería su país natal, Brasil, algo que estaría consensuado con su esposa. 11. María del Carmen Leone lo apoya y contiene completamente. 11. Es toda una mentira. Son calumnias. 11. Esto es un vuelto para Juan, declaró según David Gablin, panelista. 11. Con respecto a su situación judicial, cabe recordar que Fernando Burlando se negó a hacerse cargo de su defensa. 11. Según revelaron en el programa de Pamela David, Juan se habría reunido con tres conocidos letrados. 11. Uno le habría pedido 300 mil dólares para defenderlo, el otro rechazó el caso y el tercero le reprochó sus dichos en la entrevista con Mauro Viale. 11. Con lo cual, cabría también la posibilidad de que su defensa judicial y mediática la asuma a un abogado oficial. 11. Hace una semana Juan D'Artes fue acusado de violación por Telma Fardín. 11. La joven actriz, acompañada del colectivo de actrices argentinas. 11. Denunció públicamente que el hecho habría ocurrido cuando ella tenía 16 años y se encontraban en Nicaragua, debido a una gira de patito feo. 11. Por otro lado, el pasado 8 de diciembre, Telma lo denunció penalmente en el juzgado de género del país vecino. 11. Además de las declaraciones de Fardín, el actor fue acusado de acoso por, Calu Rivero, con quien trabajó en el año 2012 en la novela Dulce Amor, Ana Coaxi, quien había compartido algunas escenas en Gasoleros, 1998, y Natalia Juntos, parte del elenco de la tira Sedice Amor del 2005. 11. También, sumarían estos días una nueva acusación por parte de una productora. 11. En medio del escándalo mediático, D'Artes se refugió en su casa del barrio Los Castores de Nordelta, donde esperan los siguientes pasos de la justicia. 11. No obstante, según la revista Noticias, el intérprete hizo un informe sobre su situación y planteó la posibilidad de un plan de exilio, por un tiempo indeterminado, debido a que ni siquiera puede salir a la calle. 11. Esta decisión se podría llevar a cabo después de que el intérprete viaje a Managua para ponerse a disposición de la justicia nicaragüense. 11. Según el portal Exito Eina, el destino elegido para pasar al ostracismo sería su país natal, Brasil, algo que estaría consensuado con su esposa. 11. María del Carmen Leone lo apoya y contiene completamente. 11. Es toda una mentira. Son calumnias. 11. Esto es un vuelto para Juan, declaró según David Gablin, panelista. 11. Con respecto a su situación judicial, cabe recordar que Fernando Burlando se negó a hacerse cargo de su defensa. 12. Según revelaron en el programa de Pamela David, Juan se habría reunido con tres conocidos letrados. 12. Uno le habría pedido 300 mil dólares para defenderlo, el otro rechazó el caso y el tercero le reprochó sus dichos en la entrevista con Mauro Viale. 13. Con lo cual, cabría también la posibilidad de que su defensa judicial y mediática la asuma un abogado oficial. 14. 14. 15. 15. 16.